Ya estamos listas para la competencia. Ahorita mi preparación está muy fuerte para llegar con un buen desempeño en la competencia. Nos vamos el 23 a la Ciudad de México y de ahí partimos a Cali. Ahorita tenemos en la mira la medalla de oro, espero que sí se consiga ese resultado. Hace poco tuvimos un Panamericano y en el Panamericano estaba una de República Dominicana, entonces no sé si ella vaya a asistir a esos juegos y asiste, entonces seríamos tres las que estaríamos en las medallas, que sería Venezuela, República Dominicana y México. Sí, este es el pase directo y pues ojalá ahí nos den la medalla de oro para asegurar el lugar. Pues la verdad que me siento muy contento ya de estar a unos pocos días de Cali, muy emocionado también la verdad. Pues estos últimos días son como digamos la recta final y pues han sido días de entrenamiento bastante pesados. Como tal creo que no tendré yo una concentración, pues soy de ciclismo y en la carretera siempre entreno. Yo me voy el 27 de noviembre. Sí, pues la verdad que creo que me he estado preparando bien, yo esperaría poder subirme al podio en alguna de las dos pruebas que voy a correr y de ser posible pues en ambas estaría muy bien. Participo en la ruta y en la contrarreloga individual. Pues yo este, donde en mi casa pues donde estoy viviendo normalmente salgo a carretera y pues dependiendo lo que tenga que entrenar son horas arriba de la bici y llegar y pues hacer un poco más también de trabajo físico. También la recuperación es muy importante que tengo que estar llevando pues a lo mejor dos veces por la semana en fisioterapia y cosas así. Pues yo estoy muy contenta de poder representar tanto a Guanajuato como a mi país. Es una competencia en la cual pues he trabajado durante mucho tiempo y pues sí estoy muy emocionada y pues ya con las ganas de ir a competir a Colombia. Yo voy a competir, yo soy de atletismo en los 3.000 metros con obstáculos. Pues ha sido muy difícil pero pues es cosa que yo puedo hacer y pues puedo lograrlo. Entonces a mí me gusta mucho mi prueba y pues gracias a eso siento que pues sí voy a dar un buen papel ahí en el Panamericano. Pues todos, bueno creo que todos queremos esa medalla pero pues ya veremos si se puede conseguir, si se nos dan las cosas y pues queda echarle todas las ganas y si se puede pues sí.